Hola, soy Ricardo Sosa de Temas y Debates. Llegamos a un nuevo fin de semana agradeciendo su preferencia y sintonía de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche en horario estelar y la retransmisión de 1 a 2 de la tarde. En esta oportunidad abordamos un tema bastante novedoso en el país y es el marketing político, una herramienta de consulta y de construcción para los partidos políticos, para la sociedad civil y en esta oportunidad me acompaña el licenciado Miguel Pineda, quien es un experto en marketing político, presidente y director de Caos Marketing Digital. Miguel, bienvenido, gracias por aceptar mi invitación. Un gusto Ricardo, la verdad es que muchas gracias por la invitación y poder darles a conocer estos datos a la gente. Creo yo que en la actualidad son bien decisivos en la política. Miguel, ¿qué hace un joven como tú con una amplia proyección académica de estudios, de cursos, de diplomados en este tema de marketing? ¿Por qué decides incorporar en el mundo de la política? Creo yo que cuando nosotros iniciamos Caos Marketing Digital comenzamos con marcas comerciales, creo yo que como comienzan muchos emprendedores salvadoreños y fue hasta en el momento en el que tuvimos, nos encargaron una campaña política en el que nos sumergimos en este mundo, pero al tener ya claro el ambiente del mercado comercial, el mercado político fue algo apasionante y dicen que la política tiende a ser adictiva y para nosotros se convirtió en una manera en la que podíamos potenciar a buenos candidatos. En esta primera incursión que hacen en el área política descubren ustedes que no había muchas empresas o no había mucho énfasis en esta área tan fundamental para el ambiente político en el país. Creo que hay algo que sí hay que platicarlo acerca del ambiente en el Salvador respecto a la cultura digital. Todos los políticos tienen a alguien encargado de sus redes y todos los partidos políticos tienen a alguien encargado de comunicaciones y todas las empresas de marketing tienen esa sección de redes de mercadeo o redes sociales, pero muy pocos han sido especializados o orientados al marketing digital como tal. Lo hacen por conocimiento un poco empírico, pero realmente no es puesto en práctica y a la hora de hacer estrategias de comunicación digital o de marketing digital son completamente diferentes a la prensa o las estrategias de comunicación tradicional. Es una herramienta que funciona en otra velocidad. ¿Cómo definimos el marketing político en el Salvador? Porque sé que esto tiene una connotación académica, técnica, especializada, de carácter quizás internacional, pero el Salvador es un país particular y la política salvadoreña tiene también sus componentes muy particulares. Creo que hay que analizarlo desde el punto de las relaciones públicas. Así es como comienza esto del marketing político. Las relaciones públicas como tal generan lo que en su momento antes fue llamado propaganda, lo que hacían esta labor, después fue llamado relaciones públicas y hoy recibe el nombre de marketing digital político o marketing político si no se ocupa el término digital. Porque básicamente lo que hace es un relacionista público crear campañas y lograr posicionar la voz de los candidatos o de los políticos ante un público. ¿Cómo fue el origen de Caos Marketing Digital? Nace en el cuarto, en tu habitación, en una sala, en un restaurante de comida rápida. ¿Qué recuerdas del día que decides fundar Caos? Fue un poco complejo y la verdad es que de ahí viene el nombre también, Caos. Muchos tienen, como por mala palabra, la palabra Caos, pero para mí, yo soy bastante creyente de que el éxito viene del caos. Porque alguien que ha sido exitoso y que nunca le fue mal, para mí no es un ejemplo a seguir, pero al contrario, las historias de éxito más grandes vienen de procesos caóticos muchas veces. Y entonces así nació. Yo trabajaba para una organización sin fines de lucro y montaba actividades de recaudación y hacía campañas BTL, a pesar de ya tener certificaciones en marketing digital por la IAP de España y Google, pero yo me había enfocado en el BTL tradicional. Después de esto, incursioné con una empresa de BTL, pero me di cuenta que me hacía falta algo, no podía duplicar mi trabajo y estaba yendo como contra la corriente, sentía yo, y al tener el conocimiento ya establecido, logro dar el pivot a hacer marketing digital. Pero no te quedas sin empleo, no es esa típica historia que te quedas sin empleo y en ese caos tú decides fundar la empresa o lo haces en un momento que para ti fue estratégico de dar un salto de calidad en tu vida. Para mí fue estratégico porque creo yo que la mejor decisión que pude haber tomado el día de hoy fue emprender. Fue emprender esto porque mi cambio fue sustancial, quiera sea o no, en el trabajo tradicional uno tiene un jefe y todos tienen como ese celo de que si es mejor o si es peor. Pero en este caso pudimos ya adquirir experiencias que también es duro ser, quieras o no, representante de una compañía y tener personas a las que se les tiene que pagar y a lo mejor para otros será natural, pero uno que viene del mundo del empleo suele ser un poco complejo. Pero para mí creo yo que ha sido la mejor experiencia en este sentido. ¿Cuáles fueron tus principales limitaciones como emprendedor? ¿A dónde sentiste tú las mayores trabas, obstáculos o tramitología que te complicó el arranque? Creo yo que una de las cosas que nos complican el comienzo a todos los emprendedores es el tema del recurso. El tema del recurso y el tema de que se les brinden oportunidades. Yo no me puedo quejar porque no se me brindaron oportunidades. Yo me acuerdo que yo les decía que la compañía todavía no había cubierto todas las cosas que tenían que cubrir administrativamente, no teníamos una oficina, no teníamos un local, tal como tú lo dijiste, en la sala de mi casa. Sin embargo ya vendíamos. Entonces yo sí a algo le tengo que dar gracias a Dios, a nuestros creadores. Es eso porque nunca me dejó sin oportunidades, pero ahora hacía falta lo otro. Tenía el trabajo pero no tenía el recurso económico para pagarle a un diseñador, para tener más personal o tener más equipo. Sin embargo, gracias a todos los negocios y a todas las campañas que se han venido dando, hemos formado un equipo bastante bonito. ¿Tenías ahorros o sin recursos o invertiste tu primer salario? ¿Cómo fue ese primer ingreso de inversión al negocio? Tengo dos hijos que tienen la mala costumbre de comer los tres tiempos. Así que no había ahorros, no había ahorros. Sin embargo, sí, como ya lo decía, las oportunidades se dieron y no solamente se daba el negocio, también se daba la oportunidad de comprar un recurso, de adquirir a una nueva persona, de entrar en contacto con estas personas que para mí el día de hoy son vitales. Yo me he vuelto la imagen, pero detrás de mí hay nueve personas de las que yo me siento orgulloso. ¿Dejaste tu empleo o continuaste laborando como empleado y cuando podías dirigías tu negocio? Que me embarcas, que me embarcas, dejé el empleo y yo sí creo, yo sé que el tema no es este, pero sí creo que habría que replantarse el sueldo mínimo, porque alguien que tenga el sueldo mínimo no puede realmente tener una oportunidad de emprender algo. Y entonces, cuando el sueldo mínimo realmente no te alcanza, lo mejor es cortar de raíz quizás y buscar un emprendimiento. Ese fue mi caso, a lo mejor es muy difícil y no se lo recomendaría a nadie, pero muchas veces quemar barcas es la solución. ¿Esa inquietud, ese sentimiento, esa proyección de emprendedor, la formaste en tu familia desde pequeño, en el colegio, en la universidad, o fue las circunstancias de caos que te llevaron a fundar tu empresa? Pues, las dos cosas, creo yo que la circunstancia de caos, pero yo no podría decir que en mi familia sea, mis hermanos son profesionales, ambos, con maestría y demás, sin embargo, yo les hago la broma que ellos literal no venderían ni pan caliente, porque ellos son muy enfocados en su tema, pero este tema de emprendedurismo creo yo que ya las personas lo traen en sí y desde yo, desde muy temprana edad, yo siempre me vi inmerso en estas cosas. Yo me acuerdo que a mis 13 años yo tuve, o tuve mi primera experiencia con una empresa digital, que era, que tenía un cibercafé, y entonces yo era el experto de las redes sociales entre toda la colonia, entonces creo yo que sí, desde pequeño tengo ese chip de emprendedor. Miguel, en El Salvador se ha creído, se ha considerado que aquel o aquella que es bueno en el teléfono, en la tablet, en el iPad, que tiene X cantidad de seguidores, es un experto digital, es un experto en marketing digital, pero se necesita una estrategia, se necesita toda una visión en cuanto a la parte del marketing en cualquier negocio y más en el marketing político. Exacto. ¿Cuál es el perfil de una persona que debe de trabajar en esta área en cualquier organización? Hay muy poco conocimiento respecto al tema, como tú bien lo decías, se cree que alguien que maneja una computadora bien, que alguien que maneja una tablet, o que tiene una cuenta grande con un número de seguidores alto, es una persona que puede llevar a cabo un proyecto, nada más distante de la realidad. Hay realidades en el mundo digital que, por ejemplo, una de ellas es que Facebook cada 15 días actualiza su algoritmo, entonces es bien difícil estar siempre en la última actualización que Facebook ha realizado. Los cambios que se hacen en la web, sí vienen de la mano de grandes movimientos que uno debe de comprenderlos, a través de tres tecnologías principales, que creo yo que son las que hacen la diferencia en la elaboración de una estrategia. Anteriormente lo que se hacía era poder ejecutar un plan, una diagramación de un plan, una voz, y entonces llevaban adelante estos temas, sin consulta con la gente. Pero la diferencia es que el día de hoy se pueden hacer grandes temas, y se pueden hablar de grandes cosas, pero escuchando a la gente, a través de la escucha social, porque todas las personas que utilizan redes sociales, están emitiendo opinión en tiempo real. Y en ese sentido, podemos realmente tener una comunicación, o un contacto más cercano. ¿A qué te refieres cuando hablas de un algoritmo en Facebook? Lo que pasa es que Facebook funciona con criterios en los que cierran o abren el número de personas a las que puede llegar tu mensaje. Esa es parte del algoritmo. La otra parte del algoritmo es la detección de cuentas falsas, por ejemplo. Facebook lo hace muy bien. Yo creería que, ellos dicen que del 100% de las cuentas falsas que se abren, el 98% son cerradas. Entonces, son clausuradas. Entonces, tienen bastante, bastante controlado esto. El algoritmo se encarga hasta de monitorear los procesos de publicidad en la red. ¿Todas las redes sociales tienen este algoritmo? Todas las redes sociales, toda la web debería de manejar algoritmos. Así como Google tiene algoritmos de búsqueda, Instagram tiene algoritmos de preferencia, y Facebook tiene algoritmos para mostrar el mensaje. Todas las redes sociales. Miguel, ¿cómo decides desarrollar la primera campaña de marketing digital en el área política en El Salvador? Pues, hay que hablar un poco de los temas de disrupción. Yo recuerdo que en ese momento, yo venía a tener campañas exitosas en publicidad comercial, por así decirlo, pero no dejando nunca el lado de la disrupción en las redes sociales, que es algo que mueve bastante a la gente. En televisión o comunicación tradicional, se movía por el morbo, el morbo por el temor, el morbo por el sexo, el morbo por diferentes situaciones. Pero acá, es el mensaje disruptivo el que realmente logra romper índices altos en cuanto al número de personas alcanzadas. Miguel, esa primera campaña fue todo un éxito, fue reveladora en nuestra sociedad, en los ambientes políticos. ¿Te trajo alguna repercusión el poder publicar esta primera encuesta? ¿Algún nivel de crítica, de condena, de linchamiento digital? ¿Lo que pasa? Bueno, debo de contarte. Voy a responderte primero lo de la primera campaña. La primera campaña, creo yo que fue exitosa, dado que logramos conquistar el objetivo. Pero sí, creo yo que también es importante, porque nos dimos cuenta de una realidad, la necesidad que tenía la gente de tener una interacción más cercana con los políticos. Y, para mí fue un proceso agradable, el poder ser yo el que ejecutaba, que las personas estaban acá, y el político estaba acá, pero no se juntaban, y a través de las redes sociales logran tener una conexión. Para mí esa es una experiencia positiva. Respecto al ranking, para nosotros es el tercer año consecutivo que lo hacemos. Sin embargo, es la primera vez que lo publicamos, porque para mí era bien importante conocer el mercado político para saber qué estrategias tomar. Entonces, es la primera vez que lo publicamos, dado que yo incorporo dos asesores en CAOS, marketing digital, y ellos ven el ranking, el estudio que nosotros hacemos todos los años, y me dicen, esto está tan bueno que deberías de publicarlo. Y es así como lo comenzamos a publicar, y han arrojado estos datos. Datos que a lo mejor la gente no logra entender en su mayoría, pero que hoy vamos a tener la oportunidad de dirimirlos y platicarlos un poco. Miguel, ¿el éxito en el área digital depende del número de seguidores? ¿Depende de lo que yo invierta en dinero para alguna campaña? ¿O es más que no tengas tantos seguidores, pero que generes un contenido de calidad? Yo me iría por la última. Si me das una opción a escoger, yo creería que generar un contenido de calidad se encadena varias reacciones. Porque, por ejemplo, Facebook nos mintió. Al principio nos decía que hiciéramos crecer las comunidades, que tuviéramos un gran número de seguidores en nuestras cuentas. Pero cuando tú publicas cualquier cosa, un video, una fotografía, etc., Facebook solo se lo muestra por el algoritmo al 2% de tu público. O sea, si a ti te siguen mil personas y tú publicas algo ahorita, solo se lo muestra al 2%. Entonces, ahí hay un juego. Pero si tú le colocas pautas, si tú le colocas dinero, abre el algoritmo y se lo muestra a una mayor cantidad de gente. Aunque sea un dólar de inversión. Aunque sea un dólar. Aunque sea un dólar. Pero entonces, aquí hay un juego también. Si tu contenido es bueno y si tu contenido tiene un índice de viralidad que supere un 12% a un 15% y tú le pones un dólar, ese dólar representaría como que tú le estás poniendo 100 dólares. Porque si es tan bueno y tan viral, la gente lo comienza a compartir y el mensaje se replica. Entonces, el truco está no en el número de seguidores, sino en las personas alcanzadas con un mensaje. Porque ahorita podemos hacer una publicación y yo tengo mil seguidores, pero mi publicación puede llegar a 40 mil personas alcanzadas. Ahí está la magia de las redes sociales. En ese 2% inicial, Facebook decide a quién o es a los primeros 200 que tome de un ejemplo hipotético de mil. Es un poco complicado explicar esto del algoritmo, pero voy a tratar de hacerlo. Facebook determina la calidad de tu mensaje y el número de personas que han estado interesadas en algún mensaje tuyo similar al que estás publicando. Entonces, es como un embudo el que va haciendo y entonces sabe que te siguen mil, pero de estos mil solo 30 personas han estado interactuando contigo y de estas 30 a 15 les gusta ese tema del que tú estás publicando. Miguel, si yo posteo una foto de mi familia y tengo mil seguidores, esa foto de esa escena familiar no le llega a los mil. No le llega a los mil porque no los mil han estado interactuando contigo en los últimos días. Creo yo que son, si mal no recuerdo, son 48 horas en lo que tendrían que tener cierta interacción con tu cuenta para poder mostrárselo. ¿Cómo está ahora a noviembre de 2019 el orden de las redes sociales? Se habla mucho entre los jóvenes, no, mire, yo estoy en Instagram porque es la número uno. Tú que eres un experto, ¿cuál realmente es el orden en cuanto al mensaje, en cuanto a la popularidad y el número de seguidores en el mundo? Recordemos que los números van cambiando día con día, así que lo que voy a decir es un estimado que puede estar un poco desfasado, más no tan desfasado. En El Salvador hay una realidad, de 3.4, de 6.43 millones de salvadoreños hay 3.8 millones que son usuarios de Internet, según estos datos son, según la US Censu Burenó, que se encarga, es la entidad en Estados Unidos que se encarga de hacer censos en cuanto al mundo digital. De 6.43, 3.8 utilizan Internet, de estos 3.8, 3.7 son usuarios de Facebook. De estos 3.8, un millón es usuario de Instagram y de los 3.8, 241 mil usuarios de Twitter. ¿Qué pasa? No necesariamente porque una red es la más baja puede tener la mayor penetración de un mensaje. Y digo esto porque en función de la red social Twitter, el señor presidente de la República ha sido una persona que la ha popularizado y desde su campaña presidencial, cientos, miles de cuentas se han adherido a esta red en El Salvador. Exacto. La verdad es que yo también creo que es parte de una estrategia. Twitter es una red social de microblogging, por lo tanto, hay que leer y hay que escribir. Entonces, El Salvadoreño Común lee muy poco y eso es algo que a mí me parece fenomenal que hayan incrementado el número de usuarios en Twitter porque entonces quiere decir que hay más personas interesadas en leer y en escribir. Pero, la red social dominante es Facebook porque nos presentan formatos de video, de fotografía, etc. Y en ese sentido, la realidad de Twitter es esa. Hay un mercado pequeño donde se encuentran políticos, periodistas y los interesados en estos temas de políticos y periodistas. Muchas gracias, Miguel, por tus comentarios, por tus análisis, por formarnos en esta materia del marketing digital que para muchos es un tema novedoso pero que ya es una verdadera realidad en El Salvador. En este momento damos paso a la sección en la mira con el informativo de la corporación policial, nuestra policía nacional civil que en las últimas horas ha redoblado sus esfuerzos por mantener el control territorial y la baja en las estadísticas delincuenciales en los delitos de eficacia con una serie de golpes y operativos estratégicos al crimen en El Salvador. De igual manera en este informativo podremos conocer y tener una primera aproximación a lo que son las sedes Unimujer o DAC que son un modelo implementado en El Salvador y que muchos países en el mundo a través del sistema de Naciones Unidas tienen interés en replicar. Corre video de la Policía Nacional Civil. La Policía es una entidad empeñada en erradicar la violencia contra la mujer por lo que a la fecha cuenta con 33 unidades institucionales de atención especializada a las mujeres en situación de violencia denominadas Unimujer o DAC a escala nacional. La policía atrapó en Chalatenango a uno de los 100 delincuentes más buscados luego de información anónima que condujo a investigadores policiales hasta el municipio de La Reina de esa comprensión donde permanecía el cabecilla de pandillas de nombre Freddy Noé Portillo Figueroa de 36 años alias El Pelón o Chaluya prófugo por homicidio agravado homicidio agravado imperfecto o tentado amenazas y agrupaciones ilícitas. La detención se hizo efectiva en cumplimiento de una orden judicial. La policía de la delegación de Cuscatlán arrestó durante un patrullaje en el área suburbana de Cojutepeque a un sujeto buscado por dos homicidios agravados en dos casos diferentes entre ellos el de un policía un homicidio tentado una privación de libertad y organizaciones terroristas reportados todos en el año 2018. Para En la Mira con Ricardo Sosa este fue un informe de la Policía Nacional Civil. Cuscatlán de Cojutepeque esta oportunidad para darnos a conocer un resumen de todas las encuestas publicadas por Caos Marketing en relación a la vida política de El Salvador y damos paso en este momento a las gráficas que nos van a permitir que el licenciado Pineda nos explique nos exponga y nos desarrolle el balance preliminar de estos estudios vamos a presentar las primeras 20 personalidades en cada una de las categorías damos paso en el máster a la producción para poder desarrollar la exposición Miguel esta medición como la han desarrollado cual es la muestra la ficha técnica para explicarle a los televidentes te cuento un poco la ficha técnica es una etnografía digital no es una encuesta la etnografía lo que hace es verlos analizar y ver los comportamientos de una comunidad específica que se reúne en torno a un tema en este caso nosotros analizamos los datos de las redes sociales de los políticos en El Salvador de manera tal que no había posibilidad de error porque revisábamos los números directamente desde sus cuentas lo que si hay que especificar que esto es una fotografía del momento entonces en el caso de los alcaldes que es el que estamos viendo en pantalla el estudio se realizó del 16 de septiembre al 16 de octubre y en este sentido nos aparecen los primeros 10 lugares pero a mí me gustaría compartir un poco cuáles fueron los ítems o de evaluación que se tomaron primero el departamento el municipio el partido político los seguidores de Facebook Instagram Twitter y después se pasó a hacer un promedio de seguidores este promedio de seguidores ¿por qué se hizo Ricardo? que es realmente el que les da su lugar en el ranking porque un salvadoreño puede seguir a cualquiera de estos alcaldes en las tres cuentas y entonces estaríamos triplicando números pero también pasa el fenómeno de que hay alguno de ellos que no tiene cuenta de Twitter o que no tiene cuenta de Instagram y entonces había que encontrar un mecanismo para ponerlos todos en una misma balanza lo que se hizo fue sumar las tres cuentas de las redes sociales principales y se dividió entre tres dándonos el promedio de seguidores ¿qué es lo que encontramos en esta primera gráfica? aquí encontramos por ejemplo que el alcalde Miguel Pereira se coloca en el primer lugar de popularidad de redes sociales en el segundo lugar Ernesto Mason en el tercero Roberto Dawson en el cuarto Milagro Navas quinto Milena Calderón sexto Ezequiel Mía en el séptimo Adilio Flores en el octavo Medardo Hernández noveno Mercedes Bello y en el décimo Anayanet González esta es una combinación de las tres redes sociales exacto no es que porque en una de las tres redes tenga más seguidores exacto es el promedio que arrojaban sus tres cuentas principales y aquí viene el otro que es el porcentaje según promedio hay que recordar que en el caso de este que es el de los alcaldes nosotros evaluamos a 53 elegimos todos los municipios de San Salvador y de La Libertad por concentrar la mayor cantidad poblacional la mayor densidad poblacional y de ahí tomamos las cabeceras departamentales en ese sentido también aquí abajo hay otro dato importante que es el número de menciones en la web que esto se hace a través de la herramienta de escucha social de la que hablaba anteriormente nosotros colocábamos el nombre del funcionario o del alcalde acá al final y en esta aparece un número total de 103 menciones estas 103 menciones en la web a Miguel Pereira lo hacen poseedor de 64.961 personas impactadas pero aquí está un fenómeno del que me gustaría explicarte Ernesto Mason aparece con 225 menciones y de estas 225 menciones él logra impactar a 1.105.000 personas 996 hay una diferencia abismal a pesar de que Miguel Pereira tiene el primer lugar en popularidad en las redes sociales Ernesto Mason tendría el primer lugar en cuanto al alcance de personas impactadas con sus comunicaciones o sea no necesariamente porque tiene más seguidores su mensaje llega a más personas y logra el objetivo estratégico correcto correcto para mí están corriendo una estrategia comunicacional muy buena pero también recordemos que él goza de la vista peregne de la prensa entonces ellos son los que lo mencionan y lo que hace que su popularidad aumente o su alcance de personas aumente porque dan cobertura a las acciones que él hace dentro del municipio de San Salvador bueno observamos la tercera gráfica que nos orienta en cuanto a otra categoría importante que ustedes han medido una es los alcaldes del 1 al 10 y en el segundo tramo vamos del 11 al 20 correcto en los alcaldes del 11 al 20 tenemos que Santos Mancía de la Libertad es el número 11 Adán de Jesús Perdomo es el número 12 Elmer Cardosa el número 13 el número 14 es Alejandro Noches de San Salvador Naim Arnelgue Ferrufino de Morazán el número 15 José Roberto Alquino de Sonzonate el número 16 Simón Paz de San Salvador Mexicanos el número 17 el número 18 es Óscar Antonio Amaya de la Libertad de Tamanique 19 Abigail Girón Canales de la Libertad de San Juan O Pico y el número 20 es Salvador Zayet de la Libertad en Quezaltapec En este aspecto también es importante creo que hacer énfasis en que han considerado como Caos Marketing Digital el Gran San Salvador y la principal cabecera departamental Exacto así es nos enfocamos porque ellos concentran la densidad la mayor densidad poblacional y el Departamento de la Libertad completo y el Departamento de la Libertad completo entonces aquí nos queríamos enfocar un poco en esto porque también es un primer esbozo y creo yo que es importante hacer una pausa en esto porque con el veto presidencial que se dio el día de ayer nuevamente se le otorga el poder a la bandera de los partidos y no al rostro o como se están manejando estos alcaldes entonces también por eso nosotros no hicimos tan a detalle el ranking de alcaldes porque actualmente no se goza de eso a diferencia de los diputados ¿verdad? Es importante esta aclaración porque posiblemente existirán alcaldes o alcaldesas que no están siendo expuestos en esta noche en la presentación pero es porque no están dentro de la muestra que ustedes tomaron para el estudio Exacto Para nosotros sería fácil hacer la muestra completa de los 262 municipios que existen en El Salvador sin embargo el estudio sería bastante grande bastante grande y no lo podíamos sacar de una manera tan rápida como se han sacado Si continuamos con la siguiente gráfica en el máster para poder hacer el otro análisis el siguiente balance de la siguiente categoría que Caos Marketing ha desarrollado Estamos viendo el de diputados pero no fuimos a la gráfica lineal en cuanto al de diputados y acá nos aparece que esta muestra se tomó del 14 de agosto al 14 de septiembre de este año Entonces en primer lugar aparece Norman Quijano en segundo lugar la diputada Melena Mayorga en tercer lugar Guillermo Gallegos el diputado Guillermo Gallegos en cuarto lugar el diputado Reynaldo Carballos quinto lugar el diputado Francis Abla en el sexto lugar el diputado René Portillo Cuadra séptimo lugar el diputado Juan José Martel octavo lugar Leonardo Bonilla noveno lugar la diputada Felisa Cresales y en décimo lugar la diputada Margarita Escobar ¿Qué significan esas líneas en la gráfica Miguel? Básicamente aquí estamos viendo tres líneas la roja es la suma de alcance en redes a cuántas personas logran impactar sus comunicaciones en ese sentido aparece que a Norman Quijano logra impactar a 372 mil personas a Milena Mayorga logra impactar a 248 mil personas Guillermo Gallegos a 250 mil personas Reynaldo Carballos a 149 mil personas el diputado Francis Abla a 275 mil personas el diputado Reyné Portillo Cuadra a 975 mil personas por eso tiene un pico superior y el diputado Juan José Martel a un millón de personas Leonardo Bonilla a 425 mil personas Felice Cristales 255 mil personas y Margarita Escobar a 256 mil ¿Por qué si el diputado Juan José Martel impacta a un millón de personas no está en las primeras posiciones? aquí hay una coyuntura especial que se le dio en este en este proceso o en el tiempo que nosotros tomamos esta medición porque estaba en el proceso de formación de su partido y entonces estaba saliendo y siendo invitado mucho y siendo retomado por diferentes medios por eso tiene este pico pero también eso lo hace que sus redes sociales al ser tantas veces compartido logre crecer porque por ejemplo a veces cuando no se puede pautar un mensaje o no se puede pedir que lo sigan a uno a través de la pauta que se hace en las redes sociales una muy buena estrategia es lograr salir en diferentes medios porque a través de esto la gente que te mira te comienza a seguir en tus cuentas de redes sociales en el caso de Norman Quijano le está me imagino fortaleciendo en esta encuesta que todavía era presidente de la asamblea legislativa y él utilizaba su cuenta personal para un mensaje institucional una muy buena estrategia muy buena estrategia pero también creyó que cabe destacar que él está en primer lugar porque él fue candidato presidencial fue alcalde de San Salvador llevará más de nueve periodos dentro de la asamblea entonces él tiene un peso político que está desde antes de las redes sociales pero obviamente él también incursionó en este mundo de las redes sociales pero hay que tener en cuenta que Norman Quijano versus los 84 diputados solamente tiene el 16.40% de popularidad un promedio de seguidores de 109.516 personas y sólo logra impactar con sus comunicaciones a 372.000 personas a pesar de tener los aparatos de comunicación de la asamblea como tú lo decías quiero hacer énfasis en estos números porque posterior vamos a ver los números del ejecutivo y nos vamos a dar cuenta de una realidad completamente diferente una diferencia abismal que se encuentra entre el que era el presidente de un órgano del órgano legislativo como el que es el presidente del órgano legislativo en este en este enfoque de la medición ustedes no pueden decir si el si ese mensaje que tuvo el mayor alcance fue por una broma por un mensaje estratégico por un comentario personal por una foto de su familia por una actividad partidaria eso no se mide simplemente es el alcance de a cuánto llegó nosotros también podemos medir por ejemplo cuál publicación fue la que logra impactar y llegar a más personas si es positiva o si es negativa eso se hace a través de la inteligencia artificial que lo hacen las herramientas de escucha social y se mezcla pero ahí dentro de los ítems que están siendo evaluados aparece el número de menciones y aquí te dice que Norman Quijano tuvo 272 menciones 33 fueron positivas y 78 negativas 11 neutras y 153 fuera de redes sociales lo hace que tenga el 70.3% de negatividad y solamente un 29.7% de comentarios positivos esto quiere decir que a pesar de lograr impactar a un gran número de personas el 70.3% lanzan mensajes que no son positivos ¿qué tanto se cumple aquí Miguel el hecho de que la gente diga no importa lo que hables no importa lo que digas no importa el mensaje lo importante es que la gente está hablando de ti yo creo que es importante pero si hay que establecer una estrategia para que la gente comience a bajarle el comentario negativo y trabajar en el comentario positivo dicen que que se es cierto siempre cuenta hablen bien o hablen mal es publicidad pero yo en este caso y de cara al 2021 yo mi sugerencia para todos los políticos sería comencemos a poner las barbas en remojo y hacer modificaciones para lograr estar en la consideración de la gente las redes sociales te miden el nivel de de mensajes en positivo es decir puede haber una métrica sobre tu imagen en positivo de igual manera parte de lo que nosotros hacemos con nuestros clientes es darles el detalle y por ejemplo logramos determinar de cuánto de tu público son mujeres cuánto de tu público son hombres si ese mensaje que tú lanzaste impactó más a mujeres y de qué edad si ese mensaje que tú lanzaste logró impactar más en jóvenes y de qué edad logramos hacer todas estas determinaciones que por eso es más complicado las redes sociales en el ámbito que nosotros manejamos es más matemática que sólo subir fotografías ¿este tipo de instrumentos de medición tenemos acceso nosotros en nuestras cuentas personales o hay que recurrir a un servicio ya profesional como el de tu empresa? pues se pueden se buscan diferentes opciones dentro de la web en sí nosotros lo hacemos con el mayor de los gustos y realmente en esto nos hemos especializado porque una cosa hace poco me decían unos amigos tenemos los juguetes pero no sabemos usarlos ese es el asunto y el que sabe un poco se divierte y sabe cómo modificar el mensaje para que sea visto positivo los amigos y las amigas televidentes en este momento o aquellos generadores de contenido de instituciones de autónomas de cualquier institución del estado si pagan pueden tener acceso a otro tipo de datos y estadísticas o no con herramientas foráneas realmente estas herramientas internas dentro de facebook por ejemplo que es una red social predominante no existen y nosotros tuvimos una conversación hace unos días con gente de facebook que mira facebook para latinoamérica que son mexicanos y no ellos no permiten la inserción de una herramienta foránea o sea ellos no avalan sin embargo esto se puede hacer con estas herramientas foráneas como lo he dicho tienen que ser escucho social big data analytics e inteligencia artificial que ha sido una tecnología que se ha ocupado para otras cosas dentro del mundo de la tecnología en el mundo de la web se utilizó para recursos humanos recopilación de datos el big data para el manejo de la información de diferentes entidades pero hoy se aplica a los términos de marketing digital reveladores gráficas que tenemos en esta oportunidad de poder observar a través de una consultoría desarrollada por una empresa experta con toda la técnica para poder desarrollarla sacar el análisis las lecturas y por supuesto que usted amigo y amiga que trabaja en marketing digital sin duda esta noche usted podrá mejorar la toma de decisiones y que puede revertir esos resultados en su institución en su organización debido a que nos hemos dado cuenta que no es el número de seguidores sino que es importante también la calidad del contenido que usted está compartiendo de su organización regresamos después de este corte el licenciado Miguel Pineda presidente y director de caos marketing un experto en lo que es marketing y estrategia digital con énfasis en la política nos acompaña en esta oportunidad y nos está presentando el resumen de todos los estudios políticos desarrollados en las últimas semanas por esta empresa de marketing digital en esta oportunidad revisamos el lado y el aspecto relacionado a los partidos políticos y en este aspecto también no solo es el número de seguidores sino el alcance del mensaje estratégico y podemos observar cómo está el tema de los partidos políticos en cuanto a su desempeño en redes sociales exacto creo que antes de empezar nombrando los partidos políticos que se tomaron me gustaría hacer una aclaración los números son fríos y nosotros lo que hemos hecho es tomar las fotografías de cómo están las redes sociales en ese sentido nosotros solo observamos cómo era el manejo de esas redes y lo pasamos a una tabla para que la gente estuviera conocedora de esta agrupación de números y cifras y nos aparece que los partidos políticos que nosotros tomamos fueron 12 partidos políticos y los primeros 6 serían el primer lugar lo tiene el FMLN con un promedio de popularidad de 146 mil personas el segundo lugar sería Arena con 123 mil 156 personas el tercer lugar lo tiene Nuevas Ideas con un promedio de popularidad de 95 mil personas cuarto lugar el partido Gana con 25 mil 254 personas tercer lugar el partido Vamos con 20 mil 913 personas y Cambio Democrático con 13 mil 443 personas es el creador del sexto lugar pero en cuanto al número de mensajes o menciones que hace la gente de sus redes sociales nos aparece que tiene 377 comentarios el partido FMLN logrando impactar a 6 millones 612 mil 680 personas Arena logra impactar con estas 205 menciones a 60 mil 446 personas el partido Nuevas Ideas con 1.654 personas logra impactar a 350 mil 939 personas Gana Gana con 171 a 3.203 personas Vamos con 3 menciones a 3.492 y el partido Cambio Democrático con 13 menciones a 670 aquí estos datos de los que yo he hablado se miran de la manera más gráfica me preguntaban por qué FMLN logra impactar a 6 millones 612 mil 680 personas este es un fenómeno que va a quedar resuelto o vamos a terminar de discutirlo en el siguiente ranking que vamos a ver del ejecutivo porque una de las personas que ha mencionado o ha tenido dentro de sus tweets y dentro de sus publicaciones el señalamiento a este instituto político es el presidente Nayib Bukele y él goza de una gran popularidad por lo tanto lo que hace en cierto sentido es catapultar la marca del FMLN al mencionarlos entonces de esa manera es que logra un impacto alto en su número de menciones o sea que esto es el reflejo de lo que ha tenido el FMLN aprovechado esa contundencia del presidente Bukele en redes sociales y ellos han sabido capitalizar a sus redes a las menciones los aspectos que tienen que ver en la parte de la estrategia con el adversario político no estoy muy consciente si lo han sabido capitalizar creo que para eso tendría que tener más detalles pero si lo que si tengo seguro es que estas menciones que han realizado un personaje tan popular los hace impactar a un número mayor de personas y el ahora en esta oportunidad ya entramos al órgano ejecutivo exacto y aquí vamos a medir solo funcionarios solo funcionarios cabe destacar que esta medición se hizo del 28 de julio al 28 de agosto esta medición todavía no estaba todo el órgano instalado entonces solo logramos poner o colocar a 40 de los funcionarios que él ya había nombrado ya había podido nombrar ¿cómo está este ranking Miguel? ok en los primeros 10 lugares tenemos al presidente Nayib Bukele en el primer lugar con un promedio de popularidad de 1.304.111 personas él goza del 62% versus los 40 evaluados tiene un número de menciones en la web de 3.938 menciones y lo hace tener un estimado de alcance total en su red de 10.564.865 personas ¿cuáles son las redes que maneja el señor presidente? porque él populariza más Twitter eso de que él populariza más Twitter yo te diría como analista de 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 toda la campaña que la red con la que hizo campaña por Facebook con la red que comenzó a girar a girar órdenes una vez que estaba en el gobierno fue Twitter pero para mí es fácil explicarlo porque genera menos revuelo Twitter que Facebook sin embargo logra tener un alto impacto porque todas las cuentas que ellos manejan como nuevas ideas diferentes cuentas que ya han manejado de páginas afines o personas afines retoman el tweet y lo colocan en Facebook es la manera más fácil de impactar este caso recordemos que lo que se busca con las redes sociales es tener presencia alcance e inmediatez Facebook y Twitter logran ese objetivo porque en Twitter se dirime un texto y de esta manera se replica en noticias y demás posicionamientos ahora en este ranking del top 10 no necesariamente es que tiene más seguidores es también el contenido que genera exacto recordemos por ejemplo y aquí está un claro ejemplo Salvador Alas se encuentra en el segundo lugar con un promedio de popularidad de 306.244 personas pero si tú lo comparas con la popularidad o el promedio de popularidad del presidente de 1.304.000 está muy por debajo a pesar de ser el segundo y en el número de menciones él tiene 206 menciones 42.000 y ha logrado impactar a 42.593 personas el tercer lugar es el vicepresidente Félix Ulloa con un promedio de popularidad de 57.596 personas él goza solamente del 2.74% de popularidad versus los 40 evaluados y tiene un total de menciones de 92 menciones en la web y 121.539 personas alcanzadas con sus comunicaciones lo que sí logramos ver en este cuadro por ejemplo es que el cuarto lugar es el ministro Rogelio Rivas el quinto lugar Mario Filé Navarrete la encargada de desarrollo local sexto lugar Mario Durán el encargado de gobernación Michel Sol la encargada de vivienda Federico Anlick el presidente de CEPA Guillermo Asbun presidente de CIFCO y Osiris Luna Mesa viceministro de seguridad pero entonces aquí se logra ver un poco cómo se ha movido la agenda del gobierno en estos primeros meses de gobierno valga la redundancia porque aquí está una estrategia comunicacional de qué se quiere dar a conocer un poco sin duda pues la parte de seguridad y el desarrollo social han marcado estos primeros cinco meses y medio del gobierno del presidente Bukele y es lo que se refleja en estos funcionarios ahora en otras encuestas de opinión que son directamente encuestas los funcionarios mejor evaluados son el señor ministro de la defensa el señor director de la corporación policial el señor ministro de justicia y seguridad porque la gente valora que son los que han estado al frente de las acciones que mejores resultados le han otorgado al gobierno pero no observamos en los primeros diez ni al ministro de la defensa ni al señor director de la corporación policial esto tiene que ver entonces con con el poco desarrollo de su mensaje en redes exacto recordemos que es importante no dejar de lado en esta época el tener una estrategia en marketing digital hay un libro que se llama cuarto de guerra digital 2.0 que lo escribieron los que manejaron la campaña para Andrés Manuel López Obrador y ellos dicen que político que quiera dedicarse a la política no puede hacerlo sin estar pensando en una estrategia digital y que si quiere ganar él debe de ganar en redes sociales antes del inicio de campaña porque si no ya perdió entonces actualmente esta herramienta no deja de ser una herramienta de comunicación pero bastante importante porque está en la actualidad de los procesos esto sin duda es una información muy valiosa para todos los políticos en El Salvador porque también les permite hacer una recomposición de su estrategia digital exacto tenemos una gran oportunidad para los políticos en este momento con la fiesta de fin de año me imagino que van a enviar sus mensajes van a tratar de aprovechar de acercarse a la población no con un mensaje político sino con un mensaje de paz de prosperidad de buenos deseos y esto sin duda puede mejorar sus estándares pero desde el punto de vista de la estrategia esto tendría que llevar a los departamentos de comunicaciones de las instituciones y principalmente de los funcionarios del gobierno a que también hagan un replanteamiento en conjunto o individual si definitivamente todos los políticos y sus equipos de comunicaciones deberían de estar haciendo un replanteamiento de la formulación de las estrategias no se puede estar haciendo yo le preguntaba hace unos días en una entrevista si yo te digo a ti Ricardo como me mandarías un mensaje me lo mandarías por correo tradicional por fax por correo electrónico o por whatsapp ¿cuál sería tu respuesta? si a utilizar la red social que está más práctica inmediato entonces de igual manera los políticos y por ejemplo si estás pensando si están pensando en hacer en formular un mensaje navideño de un minuto o de tres minutos están de pasados 15 segundos es lo que mandan en las redes sociales similar a lo que hizo el señor presidente en la sede de Naciones Unidas exacto un selfie una foto y eso como lo dijo él tuvo más trascendencia ahí tenemos ya el segundo tramo del 11 al 20 de los funcionarios del ejecutivo exacto aquí vemos a Alejandra Hiltinoco Alexandra Hiltinoco en el lugar número 11 Luis Eduardo Rodríguez en el 12º Suecia Callejas en el 13º Ana del Carmen en el lugar número 14 Carla Anania de Varela Ministra de Educación en el 15 el señor Pablo Anlíker Ministro de Agricultura en el 16º Edgar Romero Rodríguez Ministro del MOP en el 17º Morena Ileana Valdés Gil Ministra de Turismo Carlos Marroquín Director del Tejido Social en el lugar número 19º y en el lugar número 20º Ayesen Hernández Vice Ministra de Desarrollo Local No dudo que el señor Carlos Marroquín a tener un haber tenido después de este que se realizó el estudio un mayor número de menciones por el incidente que pasó con la Asamblea de la Ileana Por supuesto que en la próxima medición de CAOS sin duda estos primeros el top 20 se va a mover ya que hemos tenido diferentes momentos en la vida política que les va a generar mayor número de menciones pero es importante también estos gráficos nos permiten comprender la importancia de una estrategia de marketing digital porque no solo es el trabajo efectivo que se está desarrollando sino la manera como lo comunico Miguel ¿cuál sería el mensaje para la empresa privada para el comercio para las empresas de servicio para las personas naturales ¿cuál serías tus recomendaciones en cuanto al marketing digital? Hay personas que no creen todavía Yo me voy a ir con dos cosas En diferentes entrevistas y diferentes oportunidades que hemos tenido nos hemos topado con que la gente nos ha dicho que quizás uno de los fracasos más grandes que tuvo el gobierno anterior fue la falta de poder comunicar las cosas que hacían bien entonces para mí no debemos de quedarnos en el pasado debemos de actualizar los procesos y actualizar la comunicación que se hace y en segundo lugar quizás hacerles una invitación a que conozcan más de estos temas y el día de mañana yo voy a estar en un conversatorio en la Universidad Nacional hablando del ranking de popularidad junto con la Red Mundial de Jóvenes Políticos el director del periódico digital Ajedrez Político y mi persona como ponente hablando de temas digitales Miguel ¿cuáles son los contactos para todos los amigos y amigas televidentes para el sector empresarial? Si quieren una asesoría para los diputados los alcaldes los funcionarios del órgano ejecutivo que hoy no han salido muy bien evaluados que contacten la estrategia digital de CAOS Les voy a dar mi número de WhatsApp el 7604-1754 repito 7604-1754 y estamos a la orden para poder atenderles sobre estos temas Las redes sociales de CAOS Nos pueden encontrar como caos.sv en todas las redes sociales y a mi persona como Miguel Pineda Caos en todas las redes sociales Miguel quiero agradecerte el aceptar mi invitación para venir a compartirnos estos resultados interesantes y de igual manera el poder orientarnos como ciudadanos de la importancia que nosotros podamos tener una estrategia definida las redes sociales han llegado para quedarse y son una realidad para nuestras relaciones familiares entre amigos y para hacer y desarrollar mejores negocios Voy a quedar siempre la orden Ricardo cuando tú cargas aquí vamos a estar Muchas gracias bendiciones y felicidades por una historia de éxito y por en poco tiempo estar ya generando una empresa que también está proporcionando 10 fuentes de empleo en El Salvador Amigos y amigas televidentes llegamos al final de este espacio con una responsabilidad de traerle a ustedes generarles contenido de valor novedoso interesante y que sea también oportuno y útil en el día a día Dios les bendiga un feliz fin de semana ¡Gracias! 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 Gracias!